Socialización del Programa de Riesgos Psicosociales ¿Qué es el Programa de Riesgo Psicosocial? El Programa de Riesgo Psicosocial en Espacios Laborales tiene como objetivo evaluar los factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud de los trabajadores y o servidores, y de esta forma generar acciones para prevenir o disminuir el riesgo psicosocial. El Programa es un requerimiento legal estipulado en la Ley de la No Discriminación Laboral AMSER 8-12-244 sobre acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. ¿Qué es el Programa de Riesgos Psicosocial? Se desarrollarán planes de acción e intervención en función de los resultados obtenidos. El programa va enfocado al beneficio para toda la organización y mejora de procesos para obtener excelente ambiente de trabajo. Es importante mencionar que la empresa realiza esta evaluación para obtener la información y el desarrollo de los planes de acción que sean útiles para los trabajadores y familias, junto con su responsabilidad social corporativa, y así brindar las mejores estrategias para el bienestar laboral y personal.